Hola a todos, bienvenidos a Ricuras que alegran el corazón Hoy vamos a preparar esta deliciosa crema de coliflor Para mi crema tengo aquí un coliflor listo ya Vamos, lo primero que voy a hacer es partir una cebolla así Como en cuadritos y la voy a poner a sofreír con un chorrito de aceite Súper fácil esta receta de verdad, 10 minutos y ya tenemos esta receta lista Mi coliflor previamente lavado y arreglado lo voy a verter aquí con la cebolla Un poquito de salsa de soya, mezclamos y vamos a dejar sofreír estos tres ingredientes Un poquito de sal al gusto chicos, la sal al gusto Voy a utilizar yo solamente una pizca de sal y le voy agregando a medida que voy cocinando A mis tres ingredientes le voy a verterle medio vaso de agua Y lo voy a dejar cocinar por 5 minutos De 5 a 7 minutos dependiendo de la velocidad de su fogón o de su estufa Ya cuando esté cocinado lo voy a reposar un poco, perdón Y vamos a licuar, vamos a licuar estos tres ingredientes Después del licuado chicos, voy a devolver mi crema a la olla Para continuar con la mezcla, la devuelvo a la olla Volvemos a la estufa y voy a agregar crema de leche Unos 100 gramos de crema de leche, esto le va a dar un sabor delicioso chicos Esa crema va a quedar para chuparse los dedos Dejamos dar otro hervor Y ya tendré lista mi crema de coliflor Muy, muy rica Esa crema de leche les prometo que le da un delicioso sabor Probamos que nos haya quedado bien rica de sal De sabores Y listo Aquí ya la tenemos lista para emplatar chicos Emplatamos y vamos a decorar al gusto Receta muy fácil chicos, por favor prepárenlas Se suscriben al canal, me cuentan como les fue Comentan y comparten Voy a decorar aquí con cilantro El cilantro le va a dar un delicioso sabor y aroma a mi crema Y obviamente unos trocitos de queso Ustedes pueden rallar el queso chicos Lo pueden rallar y ponerlo por encima Yo pongo cuadritos Como está calientico Ahí me va a dar la opción de que mi quesito se derrita Y va a ser un delicioso bocado al ponerlo en la boca Por favor prepárenlo y me cuentan Miren como se ve lindo Compartan, comenten y nos vemos en la próxima Chao, chao